Jóvenes, buenos días. Hola, habla el maestro César. César Augusto de Rualcaba López. Bienvenidos otra vez a clases aquí en el nuevo este año. Feliz año. Espero que este año ya venga un poco mejor. Que haya progreso, avance, que no haya miedo y que haya mucha felicidad y ganas de aprender. ¿Sale? Bien, vamos a iniciar la clase número 33 de la semana 18 de formación cívica y ética para primero A y B. Este 11 de enero del 2021. Queda claro, vamos a dar inicio a la clase de formación cívica y ética para primero. Bien, para entrar en materia quiero recordarles que iniciamos recordando lo que hicimos la clase pasada, que fueron los artículos que garantizan nuestra libertad, ¿se acuerdan? Artículos que garantizan nuestra libertad. De hecho, prácticamente así se llama el tema. Y esos artículos eran el primero, que se prohíbe la esclavitud, que no podemos ser esclavos. El dos, afirma la autodeterminación de los pueblos, que nuestro pueblo México tiene que tener sus propias decisiones. El pueblo de México, nada de interferencias extranjeras. Tres, establece el laicismo en la educación, o sea que nuestra educación no debe tener en cuenta a la religión, ¿sale? O sea, la religión queda aparte en otro tema. Aquí la educación es la que la religión no se mete con nosotros, ¿sí? Seis, sexto, la libertad de expresión, de que podemos hablar de cualquier tema, ¿sí? Tenemos esa libertad de hablar del gobierno, de la sociedad, podemos expresarnos, tenemos libertad de expresión, ¿sale? También en el séptimo es la libertad de imprenta, que podemos escribir sobre cualquier tema también, cualquier cuento, cualquier novela, ¿sale? De cualquier tema, del que querramos, ¿sale? Noveno, la libertad de asociación y de reunión, que tú te puedes juntar con quien quieras, a la hora que quieras y donde quieras. Si no haces nada malo, tú tienes el derecho de juntarte, de reunirte donde lo desees, ¿sale? Bien, eso fue el tema pasado, revísenlo, ¿sí? Yo ya revisé los cuadernos, yo ya no voy a pedir actividades hasta después, yo ya ahorita actividades, ya saben que hasta que se las pida. Se las pedí antes de acabar, este, el año pasado, ¿verdad? Se las pedí, acuérdense. Muchos me faltaron, muchos me faltaron para que a la próxima me manden sus actividades. Ya no me manden nada, hasta que yo les pida, ¿sí? Solo que, de plano, tengan algo que decirme y puedan justificar. ¿Por qué no pudieron mandármelas? Entonces, si se las recibo, ¿está bien? Pero ahorita nada más, hasta que se les indique, se van a mandar las actividades, como de costumbre, ¿sale? Bien, tema nuevo, condiciones sociales del derecho a la libertad. ¿Queda claro? Condiciones sociales del derecho a la libertad. Bien, aquí vamos a realizar algo muy sencillo. La actividad es hacer un listado, anótenle, actividad, es hacer un listado de lo que deben exigir que los demás hagan por su bienestar y por el de todos. Repito, actividad, bueno, desde el tema, condiciones sociales del derecho a la libertad. Ese es el tema de hoy, condiciones sociales del derecho a la libertad. Anótenlo. La actividad es muy sencilla. Vamos a hacer un listado, lista, de lo que deben exigir que los demás hagan por su bienestar y por todos. ¿Queda claro? Bien, aquí vamos a hacer un listado. La lista se hace hacia abajo, ¿verdad? Con un guión, un listado, ¿ok? Por ejemplo, no tirar basura. Si yo tiro basura, afecto a mi vecino y me afecto a mí y a la ciudad y al clima y al mundo, ¿sale? Entonces, no tirar basura, no robar. ¿Sí explico? Imagínense que todos nos robáramos. ¿A dónde iríamos a parar? ¿Va? Hacer fila. Cuando vas a pagar algo, hacer fila. ¿Qué hay necesidad de hacer fila? Haz fila. No te la brinques. Y así me van a hacer 10. ¿Queda claro? 10. Yo les dicté 3. Ustedes hagan otros 7 o 10 diferentes a los míos. Si ustedes pueden hacerlos, háganlos. Esa es la actividad ya de hoy para que la hagan. Y después de eso, vamos a leer unos testimonios que les voy a mandar. ¿Sí? Son testimonios de un niño pequeño y de una persona que... Se da cuenta de una persona que la meten a la cárcel porque habló de más del gobierno. Y el niño no lo dejan hablar en su casa. No lo dejan hablar porque es más pequeño. Entonces, ahí, ¿cuál es el problema? Entonces, les voy a mandar la hoja de la actividad. Ahí viene todo, jóvenes. Ustedes la van a transcribir a su cuaderno y la guardan para después pedírsela. ¿Sí? Si tienen alguna duda al respecto, pregúntenme, por favor. Pero no creo que las haya porque en la hoja que les voy a mandar, aquí en WhatsApp, está todo muy, muy, muy explicado. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, esa es la actividad para hoy, jóvenes. No se les olvide. Ahí va la actividad. Recuerda, hoy la semana 18. Primero A y B, Formación Cívica y Ética 1. Hoy, 11 de enero del 2020. ¿Sí? Clase número 33. Para que la pongan y no pierdan su orden. ¿Queda claro? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, jóvenes. Suerte. Échenle ganas este año. Bueno, las cosas deben de cambiar. ¿Sí? No podemos estar todo el tiempo encerrados ni con tapabocas. Sean pacientes. ¿Sí? Las cosas deben de cambiar. Ok. Gracias.